Julio, ¿quién te pareció en la victoria del tanque? Julio, este es el campeón localista del Bandalos de la R. Aquí está uno, por favor. We gotta go, we gotta go. 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 Perdóname, we gotta go. Pero ¿cómo lo firmo? Perdón, perdón, perdón. Colaboración. Ale va, saludazo. Bandalos de la R. Aquí estamos con... Luis Chávez. Saludazo, colaboración con el grupo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Julio, Julio, Julio. Julio, Julio, Julio. Julio, Julio, Julio. Julio, Julio. This is the thing that you want. Let's see if it's up. Fuck it, that's gonna fit the bar. I think that pole comes apart. No, 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 no. Julio, Julio. No, 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 no. No, 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 no. Julio, Julio. Julio, que, que persona, uh, si va a intercir. No. Pues ganó el que se esperaba, ¿me entiendes? Todos esperábamos a que, a que. Gracias. 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 La forma que pierde el raya, Julio. ¿Dónde? La forma que pierde el raya, ahí hay una parte de, un comentario, según que fue parte de. Gracias, gracias. Después de la pelea, ¿qué opinas de eso? Gracias, gracias. No, no, no. ¿Tiro la toalla? Gracias. Pues es que mira, un golpe ahí no se sabe, ¿me entiendes? No se sabe realmente si, si, si es doloroso o doloroso. A veces no se necesita pegar muy duro ahí para que, para que, para que dura mucho, ¿me entiendes? Porque yo, yo conecté mucho ese golpe, ese era el mío favorito, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente, mucha gente. Gracias. Gracias.